Sandra, buenos días. Pues nosotros llegamos más o menos sobre la una de la madrugada, estuvimos conversando con muchas personas que estaban llegando desde diferentes sectores de Bogotá, ellos en busca de un tiquete. Conocimos la historia de Don José, que él se va hacia la región del Cesar, pero infortunadamente cuando llegó a Orias Taquillas no encontró ningún boleto. Pero también tenemos la otra cara de la moneda y es que algunas personas compraron el pasaje, sin embargo están diciendo que se incrementó bastante el precio de estos boletos. Este era el panorama a la una de la mañana en la terminal de transportes de Bogotá. Muchas personas haciendo filas para poder comprar un tiquete hacia diferentes regiones del país y pasar el fin de año con sus familiares. Sin embargo, algunos se llevaron una sorpresa, como es el caso de José Muñoz, quien viaja para Bosconia Cesar con su esposa. Que no hay servicio, o sea, las taquillas no las encuentras cerradas, no hay quien dé razón. Y pues uno, por ejemplo, mi hija nos colaboró por el internet a hacer las consultas, y que sí, que hay transporte, que hay disponibilidad. Y pues uno se viene, por decirlo así, a la fija y llega aquí, quedan ceros, pasar el tiempo. Y pues aquí nos toca, porque pues para devolvernos con todo ese equipaje, ya es muy difícil, pues ya uno, como dicen, ya tiene todo concreto para viajar. Para este viajero hace falta más buses, para la cantidad de personas que salen por estas épocas decembrinas. Lo que sí veo es la buena seguridad, o sea, los vigilantes lo informan y todo esto, pero como tal las empresas que hacen el transporte, pues esos son los que fallan en esa área. La esposa de José dice que llegaron desde muy temprano porque anhelan pasar el fin de año con sus familiares, pues hace muchos años no los vi. Decimos que dejamos, dejamos todo acá para irnos a pasar año nuevo ya con nuestra familia, y vea que nos tienen. Sin embargo, otra familia que viaja para Cúcuta se quejó del excesivo costo de los pasajes, y aunque los compraron, esto fue lo que les pasó cuando pensaban que ya iban a viajar. Yo vengo del Putumayo, de La Hormiga, y al pasado me costó 130, viajé 19 horas. Ahora de aquí a Cúcuta, que es más cerca, vale 190 mil. Y por lo menos, bueno, lo que está pasando ahorita con la línea que supuestamente debería salir el bus a las 12, ahora que no, que esperen saber qué cuadramos, que de repente van a mandar otro bus supuestamente, pero no es una seguridad, pues. Entonces estamos hablando para que me devuelvan la plata del tiquete, porque ya no pienso viajar, así manden otro bus, pues. Ya uno como que se descesiona ya como... Entonces me dice la señora que no, que hay que esperar a ver qué pueden solucionar. Nelson y su esposa quedaron indignados con lo que sucedió, y cuando fueron a hacer el reclamo, nadie le respondió. Sobre todo en esta época que la gente, uno quiere compartir con la familia, y oye, en esta época de verdad es triste, es triste y lamentable que uno tenga que amanecer aquí, para que ellos el día de mañana, cuando a la hora que ellos le den la gana, le den una respuesta a uno para uno viajar. Muchos ciudadanos tuvieron que pasar la noche en el piso para poder conseguir un boleto que los lleve hacia sus destinos. Esperan que los pasajes se nivelen, porque algunos no cuentan con los suficientes recursos. 6.06 de la mañana, y precisamente vamos con nuestro compañero Miguel Porras, que se encuentra allí en la principal terminal de transportes de Bogotá. Miguel, ¿cómo se encuentra la situación y cómo están los viajeros en este momento? Así es, Kevin, un saludo cordial para usted y para todos nuestros televidentes, pues este es el panorama en la terminal de transportes desde Salitre, hoy 29 de diciembre, varias personas están aquí porque van a dirigirse a sus destinos diferentes nacionales. Vamos a hablar con algunas personas que llevan aquí desde ayer, esperando que se abran aquí las casetas para comprar su pasaje. Me acompaña el señor Eliezer, que nos va a contar cómo ha sido su trayectoria, porque usted durmió toda la noche esperando, pese a que esté disponible su destino. Bueno, dígamosle a todos los televidentes de Río Bogotá, ¿cuáles son las denuncias? Porque, según usted, hay que esperar hasta las 10 de la mañana para que esté disponible, pues, el trayecto para reunirse con su familia este fin de año. Muy buenos días. Buenos días. No, si no, que ya habíamos reunido el pasaje, acompañé un amigo de Venezuela, vendó unas cosas, y veniendo por acá, nos atracaron como dos costeños, como cinco venezolanos, nos quitaron los pasajes, y estamos esperando que nos vuelvan a mandar la plata ahorita hasta las 11 de la mañana. ¿Qué le han dicho, entonces, para que usted pueda dirigirse a su destino? Recordémosle a los televidentes, ¿usted a dónde va? Va a devolverme para Barranquilla otra vez. ¿Y el costo? ¿Cuánto le costó el pasaje? ¿Qué le dijeron acá? Como 280 mil para devolverme. Bueno, 280 mil pesos, ¿correcto? Señor. Bueno, este es el panorama de algunos que denuncian acerca de los costos y también de los trayectos. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana en Arreo Bogotá. Vamos a hablar aquí con otra persona que está en la terminal de transporte. Muy buenos días, mi señora. ¿Cómo está? Muy bien, sí, señor. ¿Hacia dónde se dirige? A Cartagena. ¿Qué le han dicho? ¿De cuánto más o menos cuesta el pasaje? 290. ¿Le parece caro, barato? ¿Cómo está? Pues muy costoso, me parece. Porque, pues, realmente, en temporada baja, pues, son más económicos. Pero, pues, a mí me parece muy costoso, 190 mil pesos, pues, porque normalmente uno siempre, un transporte en avión, paga unos 150 mil, 128 mil pesos en temporada normal. ¿Qué llamable hace pasar a las personas que van a viajar, que vengan con tapabocas, también preparados? Porque, pues, también hemos recibido varias denuncias acerca del costo de estos pasajes. Pues, no, la recomendación es mantener las normas de bioseguridad. Y, pues, la verdad, en este momento no tengo menta de tapabocas, pero ya lo voy a colocar. Muchísimas gracias, mi señora, por acompañarnos. Buena suerte en su trayecto. Esto es lo que opinan varias personas aquí en la terminal de transportes. Vamos a seguir hablando con algunos que están a esta hora de la mañana. Aquí llegando. Muy buenos días, mi señor. Bienvenido a Río Bogotá. ¿Hacia dónde se dirige? Estamos en el Guaviare. ¿Qué le han dicho sobre el costo del pasaje? ¿Sí está disponible? Sí, está disponible. Yo lo compré desde el día de ayer. Bueno, ¿cuál es la recomendación para las personas? Porque, pues, algunos acuden a estos puntos sin haber comprado el pasaje. Y, pues, algunos manifiestan que están costosos y que algunos trayectos no están disponibles. No, costosos no están. Están igual, normal. Está el pasaje normal desde que uno lo toca reservar, sí, para poder viajar en esas fechas. Si no, no puede uno viajar. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Río Bogotá. Vamos a seguir también hablando con una persona que aquí está esperando en la terminal de transportes. Muy buenos días, bienvenida a Río Bogotá. ¿Hacia dónde se dirige? A acá, Bogotá. ¿Qué está esperando? Está esperando un familiar. ¿Cómo ve el panorama aquí en la terminal de Salitres? Porque, pues, varios denuncian sobre costos y también que no están disponibles algunos trayectos. No, no sé la verdad. Vengo de otra ciudad. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Río Bogotá. Pues, esta es la opinión de varias personas que se encuentran en la terminal de transportes. Algunos dicen que los tiquetes están costosos por la temporada y también que algunos trayectos no están disponibles. Y recordemos que la superintendencia de transporte ya inició una investigación formal para saber qué es lo que sucede en las terminales de aquí de la capital de la República. Por el momento, esta es la información. Ustedes tienen más en estudio en Arriba Bogotá que sí le responde la ciudad.